muy buenas muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo fuimos a la fábrica y trabajamos ahí y si el carepuerco a cargo tiene nombre es el señor brown haciendo referencia a una de las empresas desarrolladoras detrás del juego brown y brown o al menos eso creo yo o quizás sea pura coincidencia aunque puede ser más que coincidencia el punto es que al registrarnos como trabajadores pidió nos no el nombre de lucas y no de sino el mío sino el mío como jugador a ir rompiendo la cuarta pared y el trabajo consistía en transportar arcillosos sin energía que son los arcillosos que no tienen antenas y apenas están de pie los movemos y los llevamos a donde está boot para que los recargue y solamente había que transportar tres arcillosos y una vez lo hemos conseguido a una vez terminado el trabajo conseguimos el conseguimos el el boleto para el club titibú y no sólo eso sino que recibimos una paga de 200 poder dragón y sin más que decir que siga la aventura y ahí estamos en el club titibú mira esas estatuas de elefantes y se escucha la música de fondo tu cara no me suena aquí no se permiten perros lo siento pero no puedo dejar de entrar con él vuelve otro día vuelve otro día Vaya, volvimos, pero con un nuevo amigo. ¡Eh! Ese es ese tío que vino con un perro hace unos minutos. Y un tío con cara de perro. Esto me huele a chamusquina. ¿Dónde está el perro de antes? ¿Y de dónde ha salido este tío con cara de perro? Además, tú hueles a menor de edad. O lees a menor de edad y a perro. Todo esto es muy raro. Nada de gente sospechosa. Son las reglas. Largo. Fuera, llévate a tu amigo el de la cara de perro. Yo voto porque le demos una paliza. Salvados. Por una camarera. ¡Oh, vaya! Pero sí son Pipo, el yogurín y Guau, el cara perro. Os han vuelto a confundir con un niño y un perro, ¿a que sí? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Conocéis a estos tipos, Violeta? No sé, sigo pensando que estos dos son muy sospechosos. Sobre todo el de la cara de perro. ¡Dame la pata! No mires para otro... ¡Ups! No mires para otro lado. ¡La pata! ¡Ja, ja, 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 Desde luego tiene cara de perro, pero no creo que lo sea. Ahora bien, tronco, si de verdad fueses un perro, serías el mejor dando la pata. Sí. Maravilloso. Entrad, pasadlo bien y olvidad todas vuestras preocupaciones. D.C.M.C. Bueno, no está mal leer algunos letreros. Club de fans de D.C.M.C. Se busca miembros. Desesperado. Crash. Mambo. Combo. Necesitamos nuevos animadores. Haz lo mejor que puedas y suerte. Interesante. Artículos de D.C.M.C. Solo en el Club de Tibú. Más información en el interior. Nada interesante. Y listo. Antes de nada vamos por unos... Por el dragón, por si las moscas. Y listo. Vamos corriendo. Un momento, troncos. ¿Qué os divertáis? Y listo. Tienes que andar en dos patas. Debe ser duro para un perro. Todo el tiempo. Andar en dos patas debe ser duro para un cuadrupeo. Como Bonnie. Y listo. No tenemos servicio para perros. Oh. Eso... No asusté un perro. Disculpe. Ja, ja, ja. Sí, 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 sí. Bienvenidos. Gaseosa urbana. Solo en el Club de Tibú. Tenéis que probar una por lo menos. Sí, sí. De acuerdo. Gaseosa. Cola. Hamburguesa urbana. Patatas urbanas. Y galletas de perro. Suena interesante. Ups. Antes de hablar con la señorita. Que nos ha socorrido. Que nos ha sacado de un apuro. Por los seguratas. Tondagosa. Así es el saludo. Ya sabes. El saludo. Tondagosa. ¿Niquiera conoces el saludo oficial de los DCMC? Buenas. ¿Qué tal? Tengo un montón de artículos artesanales de los DCMC. Si se rompen, yo mismo los repararé. Nah. Era broma. Adoro bromear. Pero olvidaros de eso y comprar algunos de mis señores artículos. De acuerdo. Completo. Efectivo contra los fans. Vamos a comprar uno. Por si acaso. No. No lo vendamos. Por si acaso. Igual no nos causa. Listo. A ver. Camiseta DCMC. Corra DCMC. Y anillo DCMC. No nos afecta nada. Vamos para pony. Corra DCMC. Y listo. Y ahora sí. Defensa 7. Velocidad 7. Podríamos comprar el anillo DCMC para Lucas. Sí. ¿Por qué no? Y listo. Vamos a vender. No. No vamos a vender nada. Tampoco. Listo. Y ahora vamos a volver a equipar el palo ergonómico. Y tenemos todos los de DCMC. Actúa con normalidad y escucha lo que te voy a decir. Puede que lleve un vestido de hortera y cursi. Pero soy yo, Kumatora. Nos conocimos en el bosque amanecer. Luego te cuento el resto. Sonríe, ¿quieres? Así, mucho mejor. Bien. El concierto está a punto de comenzar. Por favor, pasen y tomen asiento. Jiji. Todas las camaradas del local nos tenemos que reír al acabar una frase. O la anular sin esa norma. Es una estupidez. Jiji. De acuerdo. Vale, vale, vale. Solo para sonar. Nah. Solamente quería explorar. Solo quería explorar eso es todo. Y listo. Aquí en una papelera. Nada interesante. Una cola urbana. Y listo. Ya. Bueno, vamos a comprar algo de comida por si la nos casas. Sé que estoy derrochando bastante dinero. Lo sé. Por si las nos casas. Más vale prevenir. A lo mejor. Bueno. Listo. Vémoslo así. Sí. Y por si algo lo farmeó al enfrentarme enemigos. El poder dragón, claro. Vamos a comprar algo de comida por si la nos casas. Vamos a comprar algo de comida por si la nos casas. Vamos a comprar algo de comida por si la nos casas. Creo que... ¡Hurra! ¡Ah! ¡Te queremos, Magic! ¡Vacio, vacio! ¡Oh, G! ¡Oh! ¡Wow! ¡Smith! ¡Eres el mejor! ¡Sí, Loki! ¡Wow! ¡Sí que llegáis tarde! ¡El concierto ya se ha terminado! Todos están esperando el bis. ¿Cuál bis? ¡Jiji! Supuestamente hay un tío manejando todo el cotarro desde las sombras. Bueno, realmente no sé si es un hombre o a lo mejor se trata de una mujer o un niño. Eso podría ser. No cambió la posibilidad. ¡Tonda goza! Ahí está ese hombre al que siempre veo en la playa. Me mira como si le gustase. Creo que a mí también me gusta. De acuerdo. ¡Tonda goza! Ahí está esa mujer a la que siempre veo en la playa. Me mira como si le gustase. Creo que a mí también me gusta. Bueno, no estaría mal acercarse un poquito y conocerse, ¿no creen? Bueno, cada quien ha lo suyo. ¡Qué ganas que empiece el bis! Por cierto, después de cada concierto se reparten panfletos publicitarios gratitos. ¡Interesante! Llevo un tiempo pensando en ello. ¿Conoces a Loki el bajista? Lleva peluca, fijo. ¡Jejejeje! ¡Fuck! ¡Vaya cara más peluda! ¡Jejeje! ¡Sí! ¿Qué quieres? ¿Qué queréis? ¡Oleza perro! ¡Y también al niño! Este no es un lugar para niños con olor a perro. ¡Jejeje! Ese es el carepuerco. Me imagino que debe ser uno de los combandantes de los carepuercos. Estos asientos son para nosotros. Largo de aquí. Vaya, pero qué grosera. Imagino que debe ser Pessy. Loki, ¿vale? El bajista se parece un poco a Duster. Sin embargo, hay algo que los distingue. Aunque no sabría decir de qué. Bueno, no fue. A lo mejor no es una camarera. Tiene pinta de camarera, pero no es camarera. Y listo. Nada interesante. Ya hemos hablado con todos. Y ahora sí. Y listo. Esto no es el baño. Esto no es el baño. ¿Qué? Oh. Esto no es el vestuario. ¡Ey! Ya me he vuelto a liarme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Mira por dónde andas. Me has dejado perdido de ketchup. ¡Ja! Vaya, vaya. Muchas gracias, hombre. Oh, señor. Disculpe. ¿Le apetece unas patatas urbanas? Son solo 40 por dragón. ¡Ja, ja, ja! Eh, por desgracia no llevo, ya me gaste todo el dinero. Oh, es una pena. Pero debería probarla algún día. ¡Ja, ja, ja! Pues sí. Pues sí. He duchado bastante dinero. ¿Eh? Esto no es... ¡Ja, ja, ja! Este tipo sí que tiene una tremenda... Un pésimo sentido de la orientación. Oh, esto no es el vestuario. Eh, pues sí. Mmm... Vamos. No sé qué hacer después. No es interesante. No es interesante. No es interesante. Mmm... ¿Qué raro? ¿Será que me falta para hablar con...? Mmm... Ah, me falta hablar con este carepuerco. ¿Ves a ese tipo tan imponente de ahí? Pensaba que era el amo del cotarro. Pero parece que hay gente muy por encima de él en rango. Mmm... Ya veo. El vest no empezará nunca si seguimos dando vueltas de un lado para el otro. ¿Qué tal si buscamos mesa? Adelante. ¡Wow! Caminar así resulta agotador. Me imagino. Ahí está uno de los empleados. ¿Qué te parece... ¿Qué te apetece beber, señor? ¡Sí, sí, sí! ¿Un vaso de... ¿Agua? ¡Eh! ¡Oh, eres tú, Lucas! Vaya, pero si es Tomás. Me preguntaba a quién rayos podría haber pedido agua en un lugar así. Es que, ¿en serio, agua? ¡Ey, violeta guapa! Una gaseosa para el chaval. Y una cola urbana para su amigo. Por supuesto, invito yo. Sí, señor. Una gaseosa en lugar de agua y una cola urbana marchando. ¡Sí, sí, sí! No esperaba verte aquí, Lucas. Aquí tienen, caballeros. Actúa con normalidad y escucha lo que te voy a decir. Tenemos mucho de qué hablar una vez que termine el concierto de DCMC. Cuando acabe, no os vayáis. Esperadme en el vestuario. En el vestíbulo. Nos reuniremos allí. Os veo luego. Idiota, que actúes con normalidad. Bueno, que disfruten. Sí, 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 sí. Ey, Lucas. ¿De qué estabas hablando con Violeta? Nada importante. No sabía que fueras un Casanova. Y que comience el concierto. Oh, ya empieza. Que comience el espectáculo. Tonda goza. ¿Estáis disfrutando del show? Santo cerdo. Parece que vamos justo de tiempo. Una última canción, pues. El tema del Rey P. Dale. El Rey P me imagino que es el que está manejando los hilos de este asunto. ¡Aquí está! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 El pasadizo secreto, ese pasadizo secreto es muy útil, pero cada vez que lo uso acabo llena de barro, por no hablar de la sustancia pegajosa que segregan esas babosas. Voy a darme una ducha rápida, vosotros descansad un poco, de acuerdo, y es el mejor momento para dejarlo por ahí, pero no sin antes guardar poder dragón, ups dije guardar, perfecto, y ahora si, vamos a guardar y a dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un pique like, suscríbanse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima. Hasta luego.